¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cambiamos! 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 ¡Muy bien! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Venga, dale a Pileo! ¡Venga, dale a Pileo, va! ¡Vamos! ¡Cambiamos! ¡Vamos! ¡Cambiamos! ¡Mac! ¡No! 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 ¡Vaya va, cariño! ¡Ahora! Los leones... son cangrejos, ¿vale? ¡No! ¡No! Y los canguros son raras, ¿vale? Los canguros tienen que ir... la rara tiene que ir así. ¡Vay! ¡Venga, rápida, va a cañar! ¡Va! ¡Rápido! ¡Para que... ¡Para que... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se que jodía la hada... ¡Para que... ¡Para que... ¡Para que... ¡Para la nación! ¡Para que... ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mamá!